Hola, buenos días a todos, buenos días a todos, estamos aquí en el Conrad, a Bruselas, personal de video de Añasté, pero hacemos una entrevista con el presidente de la cooperativa de la Riojana, el señor Montevani, que está aquí con nosotros, buenos días a usted señor, yo tengo una preguntita, una doble preguntita, si usted puede explicar en español la cooperativa de la Riojana a nosotros y a la gente que va a entender que decimos hoy. Con mucho gusto, bueno, nosotros somos una cooperativa ya que en estos momentos estamos haciendo nuestra 74 vendimia, o sea que tenemos 74 años, elaboramos aproximadamente 40 millones de litros de vino, tenemos 500 pequeños y medianos asociados, todo el minifundio de la provincia de la Rioja es socio de nuestra cooperativa y nuestra, digamos, estrella es el Torrontés Riojana, que es una variedad nativa argentina y luego, por cierto, en los tintos tenemos Malbec, tenemos Merlot, tenemos Cabernet Sauvignon, Chirac, hacemos una gama muy grande, pero en Torrontés, que es lo que podemos denominar nuestra especialidad, tenemos espumantes brut, tenemos espumantes comparando la fermentación en frío con 6 grados y medio, tenemos jugo de Uva del Torrontés, tenemos una gama muy grande, elaboramos de 7 formas diferentes al Torrontés Riojana. ¿Y cuantos hectáreas? ¿Perdón? ¿Cuantos hectáreas la...? Bueno, la cooperativa tiene, entre sus asociados y fincas propias, 4.600 hectáreas. ¿Y la especialidad es el vino blanco? La especialidad es el vino blanco, pero hacemos toda la gama de vinos tintos varietales, de distintos terroares, de distintas zonas, porque tiene 6 departamentos de la provincia de La Rioja. Realmente podemos gustar uno o dos vinos, y... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, gracias. Vemos que he hecho una especialidad de vinos blancos, están dos y... he hecho un vino espumante. ¿Vino espumante también? Sí. ¿No es mejor de empezar con un vino espumante? Vamos... vamos a empezar con el vino espumante, que es un vino espumante. Sí, 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 un vino suave. Tranquilo, es... Tranquilo... Tranquilo seco. Tranquilo seco. Muchas gracias a usted. Es un vino mucho, mucho perfumado. Sí. Este es un vino, señor, con una fuerza, fuerza importante, pero un vino blanco. Es un vino muy, muy frutado. Justamente nosotros lo que tenemos de esta variedad es que como que uno se toma un grano de uva y se lo pone en la boca. Es muy, muy perfumado. Es seco, ¿cierto? Tiene un poquito de azúcar natural de la uva, pero muy baja. Y una, si es muy buena, podrás comprobar que es largo en boca o vino blanco, que invita a seguir tomando. Y yo vamos a preguntar, ¿la varieta torronta es una varieta difícil para preparar o mucho fácil? La variedad torrontesa es una variedad nativa que mutó esto en la Universidad de Davis, finalmente conseguimos el ADN, porque venía esto nosotros, acuérdense, que estábamos de 1492, que fue cuando llegaron los españoles, y bueno, en el año 1500 ya se hacía vino. Y esto ha sido una transformación que se produjo por las semillas, y esto se adaptó en la zona, y es que se da de esta manera, ¿no? Es un vino muy agradable. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y esto es lo que es el torrontes brut, el torrontes brut que es, digamos, el vino espumoso, ¿cierto? Tú sabes que nosotros no denominamos champagne, nosotros denominamos espumante, es un vino vino que está hecho con el método Charmat, un tanque de acero inoxidable, y bueno, es un vino muy agradable, se toma muy bien. Me gustamos. Un lazo importante, un lazo dorante, que me gusta mucho. Bueno, y estos son, todo esto de pequeños viñedos, de pequeños viñedos, de los productores muy, muy pequeñitos, productores que tienen mil kilos, mil quinientos kilos de uva. La firma es prácticamente un vino, esposivo. Sí, 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 pero esto es muy bueno, tomarlo bien helado, muy, muy fuerte, y si es posible con mujer ajena, ¿sabes? Muchas gracias, gustamos un vino tinto. ¿Cómo no? ¿Quién te quieres? Malbec, girar. Si podemos gustar la girar, la girar. ¿Y aquí cuántos, o sea, cuántos productores que han uva hacen con este vino? Bueno, aquí, en esta variedad, tenemos aproximadamente, es una variedad que se comporta muy, muy bien en nuestro suelo, porque tienes que pensar que en La Rioja, apenas si llueven 120, 130 milímetros al año, es una zona desértica, desértica total, muy, muy árida. ¿Usted hace la irrigación? Nosotros hacemos irrigación controlada con goteo. El riego israelí por goteo, y controlado por nuestros técnicos, con agua que viene de la montaña, porque nosotros no tenemos agua, no tenemos ríos, nada. Es el agua del nevado, del famatina, agua que viene de la montaña y se la presuriza. ¿Cómo usted hace al Estado? Porque al Estado no le hay mucha agua en la montaña. Al Estado, esto hay consorcios de riego, ¿no es cierto?, que distribuyen el agua en partes iguales y es muy acotada, ¿no? Muy, muy acotada. Bueno, esto es una variedad que se comporta muy, muy bien en la zona, mira que color que tiene, tiene muy buena fruta también. Muy tierras, muy negro, muy negro, muy buena fruta y bueno, o sea, hoy es una característica del Shirá de la provincia de La Rioja, ¿cierto?, por su autenticidad. O sea, es un vino que realmente es muy fuerte. Allá es un vino que se consume mucho con la carne argentina, con el asado argentino. Sí, es también un vino que a tontos taninos que puede garantir que el vino va a estar mucho, mucho viejo, 10 años, 15 años. Es un vino de guarda tranquilamente para 8 o 10 años. Es un vino de guarda. Congratulaciones a usted. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por ir a ti. Muchas gracias a vosotros. Y como verás, nosotros desde La Rioja, Argentina, apostamos a ser vino de uva y no vino de madera. Sí, muchas gracias para adelante.